hola a todos pues como recordaba en el vídeo de las compras me hice con los tres budokais de prestation 2 versión japonesa como podéis ver a primera vista llama mucha atención el arte de estos juegos es increíble no tiene nada que ver ahora iré poniendo las imágenes de las versiones pal pero no tiene nada que ver el arte con con las versiones europeas ni americanas son juegos japoneses no me han costado mucho ahora diré los precios con cada juego pero ya os digo es un capricho es un frikismo total es un frikismo de dragon ball aquí tenemos el primer dragon ball z budokai japonés la carátula es muy chula si por algo lo compré es porque me enamoró es decir fui viendo las carátulas y me parecieron cojonudas este me costó 10 euros los podéis encontrar de segunda mano en varios mercados ebay incluso wallapop o algunas webs de compra venta también de artículos de coleccionismo no están muy caros muy caros sobre todo el primero el segundo tercero ya se va un poquito más de precio pero bueno aquí lo podéis ver año 2002 si no me equivoco y la carátula es tremenda el arte está muy chulo o sea este juego ya tiene 20 años pero bueno se conserva muy bien aquí podéis ver por dentro si es increíble el disco el arte del disco ya no se hacen discos así es chulísimo tenemos el radar de las bolas con hulon con puer en plan bueno en plan gracioso no en plan es muy curioso de verlo esto nada que ver vuelvo a repetir con los que con lo que nos viene aquí yo siempre he dicho que la mayoría del arte de los videojuegos de las cajas manuales siempre ha sido casi siempre mejor en japón raro es que la versión europea ganase no aquí tenemos el libro de instrucciones imitando los cómics que se vendían en aquella época los mangas como por ejemplo aquí los del planeta de agostini y podéis ver el arte del manual de instrucciones un arte chulísimo guapísimo un arte que se ha perdido se ha perdido con todo a no ser que te venga es que ni en las ediciones coleccionistas viene ya un arte así de verdad es quiero enseñarlo más o menos en profundidad pero es que nos hemos dejado tantas cosas por el camino que las vemos ahora de antaño y es que da mucha rabia pero bueno ha evolucionado la excusa era el reciclaje o el medio ambiente no ya me dirás tú que en medio ambiente si al final te meten en muchos juegos un montón de propaganda inútil y aquí tenemos este arte trasero redibujado que no está no está nada mal no también de la época antes de la época de bu hasta fail y bueno visto el primero me costó 10 euros lo podéis encontrar entre 10 20 euros y nada esto es una pieza de colección no además de que podéis jugar con las voces en japonés y tal es una pieza de colección es mi primer juego japonés de playstation 2 no tenía juegos japoneses la caja es negra y el logo en el lomo es negro también no es blanco como la europea aquí tenemos el segundo dragon by the budokai 2 impresionante el arte goku en segundo nivel tenemos a belletto y otra vez tenemos a goku en tercer nivel o sea es un arte chulísimo la primera vez que lo vi me enamoró pero no me no contemplé la opción de comprarlo hasta que luego pues un día te da por mirar te da por mirar estos canales de venta y te das cuenta de que por un poco por un poquito más de precio tampoco mucho los puedes comprar los pueden tener en tu colección igual que aquí aquí tenéis la el disco este quizá no está tan chulo bueno si es mola mucho la verdad y voy a decir que el primero que hemos visto pero bueno simplemente es la la carátula reflejada el goku en super saiyan 2 pero es un disco que dentro de todo pues también es está bastante majo no aquí tenemos también pues la la edición que hace en banque salió en españa no como imitándolo también que creo que también salen más territorios y estamos en las mismas el el arte de los manuales todo color un montón de información es realmente es era una época que vivimos que ya no volverá así que hay algunas distribuidoras que siguen sacando manuales pero creo que ni se acerca a esto ya antes en todos los juegos veíamos estas cosas pero ahora pues se acabó no y hoy en día pues cuando compras estas cosas y aquí tenemos la fusión de los de los críos en el gothanks gordo y en el normal ahora está unidad juego no está hasta final debut y aquí tenemos incluso si tiene algún problema asistencia o como introducir el el disco en la caja o la tarjeta de memoria son cosas que a lo mejor hay gente que le parece una chorrada pero a mí me encantan son son detallazos que se hacían antes en todos los juegos que salían la caja es preciosa el arte es precioso y bueno como fondo de la bombona al final dije un día lo tengo que tener aquí habían tiendas que lo vendían pero al final cerraron y pues tuve que de importación y aquí tenemos el tercero burukai 3 la carátula está bien quizás no es el logo me gusta mucho quizás no es tan espectacular año 2004 pero mola mola bastante está está muy guapo obviamente esta versión japonesa también y este este es el todos los juegos hechos por dims expertos en esta materia en este tipo de género de juegos vamos a ver qué encontramos lo vais a ver ahora mismo tenemos a este colleta no en modo super saiyan reflejado en el dvd en el disco que me parece todo un acierto luce muy chulo muy guapo esto es coleccionismo puro y duro este juego me costó más caro me costó 48 euros con lo que vais a ver ahora si habéis visto el vídeo de las compras ya lo sabréis pero aquí lo voy a aquí tenéis un mini flyer no promocional del juego lo cual está bastante bien y tenemos el manual que como podéis ver pues este juego ya abarca hasta dragon ball gt con el dragón de las de las estrellas no con el dragón oscuro no las estrellas negras de dragon ball gt y bueno el manual pues sigue teniendo esos fondos tiene sigue estando todo muy cuidado llenísimo de detalles tono japonés obviamente pero me encanta tener estas cosas de pararme una tarde de domingo examinar todo esto verlo aquí sí que han copiado el de la fusión de los niños pero bueno salen más cosas salen la fusión ya sale con un cuarta está muy chulo lo que decían me encanta los domingos de la tranquilidad repasarlo todo aquí tenemos otro flyer que salió un flyer informativo creo que todo esto me vio en un pack de un chico que lo tenía todo guardado desde el día de lanzamiento y esto no es no es muy fácil de encontrar con lo cual quizá tiene un poco más de rareza no es y con la reserva de juego venía esta especie de radar esa especie de llavero radar de las bolas aquí lo podéis ver qué bueno era como un regalito no como se suele hacer aún hoy en día y luego también este libro de la vjam es un libro de del juego un libro de guía de trucos de de todo todo absolutamente todo el juego todos los personajes todos sus ataques todos sus combos todas las versiones de todos los personajes todos los mapas y los voy a enseñar más o menos por encima para que lo podáis ver incluso cómo está la solapa igual que los mangas de japón es increíble la de el detalle y la calidad de todo de todo esto es es un producto que bueno está veis aquí podéis ver goku super saiyan 4 todos los combos los modos de juego empezamos con goku un niño todos sus ataques todos sus combos seguimos con son gohan en varias de sus etapas aunque cambie la skin funcionan todos los combos igual bueno es un repaso extenso aquí tenemos a gohan saiyan 2 gohan adulto que si os fijáis tiene el modo super saiyan como la nueva peli que va a salir con la misma ropa gohan con su traje de héroe o sea como podéis ver son es una especie de guía libros súper completo con todo lo que ofrece el juego y tenemos a vegeta es increíble a trunks todos los personajes del juego todas las guías todos sus combos y aquí en el bordecito pues aparece en la cara de todos los personajes que aparecen en el juego todos los luchadores disponibles y la verdad es que es un capricho si es un capricho pero tenía esa espina de tener estos juegos japoneses porque porque me hace ilusión la vida de una tienda de barcelona que ya está cerrada dije hostia aquí que mal no que mal que ya no lo puedo conseguir pero bueno para eso está internet y de momento no fue muy caro ya digo entre todo pues cada juego el uno del dos me costaron 10 euros cada uno y este 48 euros con este extra que a lo mejor si sin el libro pues estará más barato creo que sí pero bueno el libro les digo ya que lo ya que lo vende pues vamos hacia adelante lo compramos porque es un objeto es un objeto de coleccionismo la verdad veis como podéis ver todo es es increíble o sea estas cosas hoy en día ya no se hacen en papel o sea ya las guías cada vez están muriendo más es raro ver guías en papel yo creo que las últimas que he visto son de pokemon y bueno esto era la época no era la época hace 20 años 18 años incluso de imágenes del manga todo es está chulísimo era la época en que se vivía se vivía los videojuegos quizás con mucha intensidad con la misma de hoy pero había menos menos público aquí podemos ver todos los niveles pero hoy se ha vuelto todo no fast food pero es el ejemplo todo más rápido más y con internet también se ha perdido con la masificación de internet aquí tenemos todos los mapeados todos los objetos todo es increíble con internet se ha perdido también quizá esa magia no esa como he dicho esa masificación de tanto usuario y ya no hay tanto cariño a la hora de editar las cosas es una pequeña generación es un gran libro es una pequeña guía no un gran libro y aquí tenéis todo estos tres juegos que bueno si os interesan pues los tenéis en venta en ebay y otros canales y nada como fans de Dragon Ball si estáis aquí viendo esto pues si os ha gustado pues darle a like dejar comentario y por supuesto suscribiros